acá toma aquí narrando el manzano, anda el manzano fuente Bachimba hasta la chingada de agua tráfico hasta la chingada de agua cabrones todo lo que es Bachimba venimos en sentido contrario porque quien se que paso mas delante en el puente Bachimba un desmadre ya esta pasando no? se esta quebrando el puente ahi bajense el puente se esta quebrando cabrones les digo se asustan a la verdad es que se esta desgajando ya se esta cuarteando a ida wey la gente hay arriba a la derecha Chingo de agua en Bachimba cabrones En Puente Bachimba Hasta la chingada de agua El tráfico cerrado La carretera Está negada también Está detenido el tráfico Dijo en Manzano Está detenido el tráfico Tenemos dos horas parados cabrón Pero llegamos tarde Roy Saca fotos Manzano con tu teléfono Que hasta megas Un megabytes hijo Roy a ver si se ahoga la curia el güey Chega atrás están pasando carros chicos De A para acá Si no puedo pasarla con la curia Por escaleras Oiga aquí estamos detenidos en el puente Bachimba El puente se lo está llevando el arroyo Está detenido del lado Veniendo de Chihuahua Está detenido todo el tráfico Y ya nos pasamos para este lado Del sentido contrario Y la carretera En la carretera Está hasta el culo de agua De agua Así vamos a pasar A que pedo Pero Si no porque nos mande lonche wey Si no nos mande lonche no Es que es chingo de agua wey Oye suerte en el internet Para que veas Tiene cuenta de Guachimbas Como está Hijo de su pinche madre La carretera del otro lado El tráfico está detenido Y Y nomás de un lado está jalando Pero ven que edictito Andale Oiga ahí te hablamos pues A ver si podemos pasar wey Y por donde No El más medio de un metro Para arriba De la carretera No no pero Está la pincha wey Se está llevando este carro Ahí están unos en la 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 carretera Pero si están pasando wey Están pasando carros chicos Mira Al parecer si están pasando carros chicos Nos vamos a arriesgar Préstalo wey Préstalo Toma Somos en la Sim La S Up En la La S La S S S S Si Aquí vamos pasando la courier, así no lo lleva el agua Que se me cayera el teléfono Talmadito José, talmadito güey Ahí vamos, talmadito José, talmadito güey, no mames Voy a tomar la transmisión güey, talmadito güey No, no, se llama el pinche viejo Calmadito, mire pinches troncos en la carretera, mire Los trailers parados, las venez Man No, ya vamos, mi hijo es su pinche viejo Ya vamos, tira, ya se está cayendo aquel carro y la jose Mira, voy a echar de la orilla, pues lo están regresando el chihuahuan, mira Mira Tal vez se está acá, se va a caer Mira, en la pura orilla Adiós Si pasa, si pasa, dele Ya se puso en rojo güey No, está grabando Está grabando Kiko, ¿dónde vas Kiko? Regresate Kiko Ya pasamos man Quieres que te lleve noche Quieres que te lleve noche Si Mira, ha chutado Si, si está chutado Si, si está chutado Hombre, es adiós, ya pasamos Cárguense pa' este lado nomás Pa' este lado, porque eso lo lleva a la corriente Mira, aquí está el hijo de Débora Mira, aquí está el hijo de Débora Mira, señor Mira, el trailer se aventó güey, el amarillo Todos los trailers se están aventando ¿Qué es, cabrón? Jule Hay un carrito en la pura orilla Hay un carrito en la pura orilla, cabrón, está arrastrando ¿Qué es, cabrón? Es el pedo, pero yo no esperaría que ustedes se están despediendo la nuestra Es un carrito en la pura orilla, cabrón Es un carrito en la pura orilla, cabrón Es un carrito en la pura orilla, cabrón A los cuerpos, cabrón ¿Al rojo? Si, nos ha apastado Si, nos ha apastado Ya, con el